Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor María se había quedado afuera llorando junto al sepulcro mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús ellos le dijeron mujer porque lloras María respondió porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús que estaba allí pero no lo reconoció Jesús le preguntó mujer porque lloras a quien buscas ella pensando que era el cuidador del huerto le respondió señor si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo Jesús le dijo María ella lo reconoció y le dijo en hebreo raponí es decir maestro Jesús le dijo no me retengas porque todavía no he subido al padre voy a decir a mis hermanos subo a mi padre y padre de ustedes a mi Dios y Dios de ustedes María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que él le había dicho esas palabras palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos amigos que interesante esta lectura hay muchos elementos para subrayar desde el evangelio de san juan uno de ellos mientras lloraba el hecho de llorar y bueno es una de las cosas que también nosotros sufrimos cuando no le tenemos a Dios estamos en ese llanto estamos en esa angustia de no tenerlo aquí a ese a quien nosotros seguimos es decir a Dios mismo nuestra vida lo único que hacemos es entonces llorar lamentarnos cuando Dios no está en nuestra vida pero queridos amigos aquí hay algo interesante porque después de todo lo que nos va contando aquí por qué lloras le pregunta el ángel porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo han puesto tantas veces hoy en día a través de los medios de comunicación qué lindo que es esto a través de las redes sociales tenemos tantas posibilidades para escuchar para formarnos para entender por todas partes de arriba de abajo del centro de abajo todas partes verdad y todavía después podemos decir no sabemos dónde lo han puesto y entonces nos causa tristeza porque el Cristo que ya ha resucitado y que está aquí en medio de nosotros sin embargo está escondido a nuestros ojos que tiene que ser un vivir como cristianos pero porque saben sabemos dónde está Cristo el resucitado dónde lo han puesto el resucitado dónde está en nuestra vida nuestra sociedad dónde le ha puesto al Cristo nuestra familia dónde le ha puesto al Cristo nuestro matrimonio en la relación con nuestros hijos en nuestro trabajo en nuestra sociedad en nuestra política dónde le pusimos a Dios dónde le pusimos al Señor a ese resucitado que es el que da sentido a nuestra vida porque que si no hay resurrección si no hay cambio justamente de política por ejemplo recuerden que el pecado original justamente significa entonces lo dejamos de lado o tal vez queridos hermanos el hecho de decir que no sabemos dónde lo hemos puesto al Señor quiere decir que no tomamos conciencia que lo elemental y lo fundamental para que funcione una sociedad para que funcione nuestra vida de comunidad de relación entre nosotros y hoy estamos en esta octava de Pascua hoy estamos en este segundo día verdad en este martes este Cristo que me ha enseñado tanto este Cristo que se ha entregado por mí este Cristo que me ha donado su propia vida hasta la última gotita de su sangre por mi salvación entonces queridos hermanos hoy con esta lectura que estamos haciendo desde el evangelio de San Juan nos estamos preguntando pero después aquí viene algo interesante porque en un momento María se encuentra con Cristo pensando dice que es el jardinero este es otro elemento pero lo que nos salva es aquí la identidad porque el nombre significa la identidad cuando Jesús nos llama por nuestro nombre cuando Jesús nos dice María le dice aquí entonces reconoce y dice ah Maestro Rabboní reconocemos que aquí delante nuestro está nada más y nada menos que el resucitado queridos amigos vamos a pedir esta gracia de reconocer a Jesús vamos a pedir esta gracia de saber donde lo ponemos a Cristo en nuestra vida en nuestra sociedad y en nuestra familia para que sea un tiempo de verdadera conversión y sea este tiempo de verdadera Pascua que así sea que así sea